Es tan bien como dos, como no Pase lo que pase, tienen fiesta cada sábado Todo es tan bonito cuando te hipnotizas Que vas perdiendo tu camino mientras cicatrizas Y te das cuenta de lo que han ido haciendo contigo Es yo, me cobijo entre el anonimato Como un forajido, dejarme tranquilo Yo, quiero alcanzar todo el potencial No sé lo que me quedará Ya casi tres décadas en este plano existencial Empiezo a ser consciente de esta conexión Yo, me desconecto ya de tu sillón Porque todo lo que soy lo aprendí del pasado No lo olvido, mi futuro está ligado a esto En mi misión esos rappers se creen estalón Pilla un boli porque voy a darte una lección Buceando entre ríos de formol Antes era fan y circo, ahora es fan y fútbol Negocios turbios están separando a los suburbios Se matan por defender su escudo Golpeo la ignorancia con llaves de judo Yo voy a inflar, os lo juro No saben andar, por eso van de culo Otros no dan un paso sin estar seguros Invierten en futuro, pero es el presente Puedes esconderte hasta entonces Invierten en futuro, pero es el presente Puedes esconderte hasta entonces Vigila tu espalda si quieres salvarte Hey yo, hermano, ponos de comer aparte No busques en mi lo que no supiste darme Ah, déjalo que sigan en su carta Busco la forma más exacta, tu mejor aparta Intento encajar en esta Madrid putrefacta Muchos rostros cambian, por mi fluye la rabia Cada vez que escribo, eh, mi corazón dispara Estudio la cábala, preparo sus tumbas Ocultos en la oscuridad de las catacumbas Fuera cayendo lluvia, dridas haciendo danzas A qué más tonto lanza, la piedra lo agachanta Lo tuyo es placebo, eh, ya enterrado el hacha Nuevo ficha, fuck al facha, su sangre mancha Mi rap, su rap, facha, estoy limpiando el aura Con el chin rubi, joder, haciendo pura magia Tanta mierda trágica, me dio de tanta farsa Escuché su interior y no me dijo nada Vengo de las Pleiades, tú mejor te callas Ya hice un escudo con las tagas que me lanzáis Sigo mi camino, la verdad siempre va en rampa Por más dioses que vengan, no pueden con estas almas El ojo observa hasta que a mí me plazca Hasta que los dos digamos basta, ya Levántate simio, escucha ya este ritmo frío Desde fuera de la jaula todo más bonito Os tienen abducidos, elatados, adormidos Esclavizados mirando hacia un punto fijo Eh ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!